Aún me acuerdo de aquel bar de Galapina Donde te encontré llorando en el lavabo Unos chistes y a reír, ochinto nips y un abrazo Buenos Aires y Madrid, al final se han encontrado Me dijiste entre las mantas de mi cuarto Y esa noche frenó en seco el calendario Por las paredes fueron parques y museos Por las noches nos quitábamos los miedos Eran días de guardar, fueron noches de desvelos Y tú pensabas que el amor era poco más que un juego Y una tarde me hiciste yo, me rompió Y alguien apagó la risa en los espejos Y te fuiste huyendo como los pájaros del invierno Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco, estoy reloco por vos No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz Tú buscabas un amante de entretiempo Yo esperaba un corazón, de cuerpo antero Que distinto es mi dolor, a tu te echaré de menos Me dijiste chamailón, en la Argentina yo te espero Y lloró, y lloró en la terminal del aeropuerto Y a quien apretó el montón del desconsolero Y ahora que nadie me entienda, a la Argentina Ahora que nadie me entienda, a la Argentina Llegó hasta el mate que sobró Creo que se lo llevó el viento Al final lo que quedó Medio falso y medio fiel Solamente una canción de desencuentro Y la actitud de reloj no lo cura el tiempo Y te fuiste huyendo Como los pájaros del invierno Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco, estoy reloco por vos No estoy cuerdo, es el recuerdo No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz Y te fuiste huyendo Como los pájaros del invierno Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco, no, estoy reloco por vos No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerda, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerdo, es el recuerdo, вот